Mientras todos van a comer el delicioso y tradicional sudado de rosita Viernes siempre comemos sudado No, frioles Es un chiste, es un chiste Yo voy a comer un pescado que está hace por ahí cuatro meses en la nevera Está hace por ahí dos, tres, dos y medio Se ha pasado más en la nevera que en el agua Seguro Viernes